Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal JJ Supervivencia Pues aquí estamos ubicados justo al solecito, quizá para la cámara no es el mejor aliado por el tema de las imágenes quemadas y demás pero para estar todo el día grabando pues es complejo estar en la sombra porque en la sombra pues el frío se nota y mucho, y esto pues que te caliente el sol pues se agradece y mucho Muy bien, hace unos vídeos atrás me pudisteis ver como revisaba una bolsa Vivac, una bolsa Vivac, una tienda de emergencia para dos personas de la marca Life Systems Si no la habéis visto os aconsejo ir por aquí arriba, clicar en la burbujita y llegaréis justamente a ese vídeo Lo digo porque es un equipamiento que yo considero imprescindible para ir a la montaña es una cosa que rápidamente sin tener que hacer ninguna construcción elaborada en lo más mínimo simplemente cubrirse con ella, sentarse encima y quedas protegido y nos queda pues justamente pues otro utensilio muy especial que tiene que ir siempre en la mochila y que justamente es el botiquín comentaros que vamos a ver un botiquín que este pues es el botiquín más avanzado que tiene la casa Life Systems, es el mismo fabricante no os preocupéis que luego abajo en la descripción vais a tener enlace a este botiquín pero vais a tener enlace directamente pues a lo que es la web en la que podéis encontrar pues los diferentes botiquines que tienen porque evidentemente para todo el mundo no va a hacer falta llevar un botiquín como este de aquí que es el Mountain Leader Pro ya os digo el más avanzado que tiene la gama de Life Systems porque hablamos de botiquines para mochileros, para montañeros no botiquines para un técnico sanitario que puede llevar un mochilón gigante que va en la ambulancia, etcétera, etcétera o sea botiquines pues a nivel usuario, dijéramos de calle o a nivel pues como en este caso para un guía de montaña pues como yo cuando hago mis labores de curso de supervivencia o de guía de montaña perfecto, pues lo dicho, ahí encontraréis una amplia gama de botiquines y cada uno pues adaptado a vuestra necesidad los encontraréis en bolsas más o menos estancas y luego en bolsas 100% ya estancas con su cierre arriba de fuelle, su cierre de cangrejo y demás ya os digo, muchos formatos pues chafardeáis el que más os guste y chafardeáis pues el que se adapte a vuestros conocimientos o a las necesidades que creáis que podéis tener que a saber cuál es la necesidad que podéis tener el día que la tengáis esto es una aventura pero bueno, al menos llevar algo por favor vale, muy bien, vamos allá comentaros que estos botiquines vienen en un tejido nylon antidesgarro super resistente, impermeabilizado por dentro las cremalleras son cremalleras estancas también lo que pasa que la cremallera por muy estanca que sea pues siempre en la unión de lo que son los dos cierres de la cremallera evidentemente por aquí puede entrar el agua por esto os comento que son relativamente estancos relativamente estancos la bolsa de por sí lleva ya una cinta para poder fijarlo por ejemplo, pues de otras mochilas etcétera, etcétera para poder colgarlo, para tener alguna estantería o lo que sea o si llegamos en un campamento tenerlo siempre en un árbol siempre a mano, localizable para que cualquier miembro del grupo expedición pueda acceder al botiquín rápidamente por supuesto es de un color de alta visibilidad como es el rojo bien identificado con la cruz de botiquín y además estos botiquines nos ofrecen o vienen preparados con lo que sería un sistema de organización para poder encontrar todo muy rápido y todo muy bien señalado con lo cual, si os parece bien vamos a ver todo el contenido que tiene comentaros también cosas que no vienen por ejemplo en la comunidad europea porque por temas de permisos no pueden venir los medicamentos que originalmente vienen en el botiquín son solo tres los que la han suprimido del kit pero bueno, comentarlos para que los podáis inclusive pues tener en cuenta y ampliarlo o añadirlos una vez tengáis el botiquín vuestro pues si queréis conocer este botiquín más o menos lo que lleva y ver cómo está organizada la línea de botiquines de Life Systems quedaros conmigo a ver el vídeo bueno chicos, pues me he venido a la sombra porque quiero que esto se grabe muy bien quiero que la cámara capte bien los colores y demás y los detalles vamos poco a poco vamos a abrir el botiquín como ya os he comentado una cremallera estanca abrimos el botiquín y nos encontramos pues justamente esto esto lo he traído aquí porque es la parte que venía afuera colgada y porque tiene una relación de los materiales que lleva justamente dentro este botiquín y la dejaré aquí a mano por si tenemos que justamente tirar de ella ¿vale? en un principio lo que os he comentado todo lo que es el tema de los utensilios está todo marcado es decir, aquí tenemos pues tweezers son las pinzas hay que aprender inglés está claro sí que es cierto que trae instrucciones en castellano con unas pequeñas instrucciones de cómo proceder en caso de emergencia pero bueno pues todo lo que es el marcaje está en un solo idioma aquí lo podemos ver pues hay que si no lo queréis pues a rotulador os lo marcáis debajo en castellano para tenerlo claro tenemos vamos a comenzar por esta pequeña bolsa de aquí que eso además tiene pues otro compartimento si podéis ver esto amplía es un auténtico transformer un desplegable y tenemos aquí pues unas pinzas unas tijeras y tenemos guantes de nitrilo y además información de primeros auxilios esto es tan fácil como abrir aquí tenemos unas tijeras típicas como las de colegio pero tener en cuenta que todo el material que va en Life System son materiales de calidad ¿vale? no son botiquines baratos ojo tampoco son caros para lo que llevan o sea tienen su precio y valen lo que valen exactamente venga pues tenemos unas tijeras punta redonda para poder cortar las tiritas que llevamos abajo para poder abrir ropas lo que sea aunque tenemos aquí otra tijera mucho más mucho más potente que veremos luego tenemos aquí pues unas pinzas que pueden servir para remover de manera con mucho cuidado y sabiendo hacerlo remover garrapatas sacar pinchos de por ejemplo de la piel de alguna alguna punción con alguna planta tenemos también a lo largo con todo que va a salir de este botiquín tenemos también aquí como ya os he comentado los juegos de guantes si no mal recuerdo venían tres esto pasa por sacarlo en plano porque si directamente le doy la vuelta al botiquín no se cae nada y puedo sacarlos con más comodidad pero sí tenemos aquí tres juegos de guantes no cuatro mira mira cuatro tenemos cuatro juegos de guantes para poder pues trabajar cuatro o cuatro veces en caso de ser una sola persona que hace la cura y tenemos pues aquí pues justamente las informaciones sobre cómo aplicar unos primeros auxilios sobre qué es cada tipo de apósito de los que llevamos en el botiquín y lo encontramos además como podéis ver aquí lo tenemos en castellano lo cual es de agradecer hay varios idiomas pero el castellano pues está incluido el español vale vamos a ver esto por aquí dentro veis como ahora cuesta menos de meter porque lo he levantado y esto también por aquí vale y ya pues pasamos de este compartimento venga vamos para allá en la parte de abajo del mismo compartimento nos encontramos aquí pues que tenemos pues los brakes y sprains estos son pues fracturas o roturas y sprains pues esguinces y qué es lo que encontramos justamente con el tema de los esguinces pues encontramos las cosas que nos harían falta como por ejemplo pues sería pues la cinta microporosa que tenemos en dos en dos anchos la cinta microporosa para dejar que la piel transpire y no se nos quede la piel blanquecina cuando hay que inmovilizar y tenemos también lo que sería pues la de óxido de zinc pues una cinta pues mucho más dura pues como sería pues el famoso tape para poder ayudar con inmovilizar alguna articulación o demás tenemos aquí un rollo también de esparadrapo y tenemos todo lo que sean pues vendajes de crepe este vendaje que es elástico que nos sirve para adaptarse a las formas del cuerpo para cuando hay que hacer una inmovilización tenemos dos tamaños de estos vendajes de crepe para poder adaptarse a las formas del cuerpo y tenemos también justamente aquí dos vendajes triangulares de 90 x 127 para poder utilizar pues esto para una mano para hacer un cabestrillo y demás tenemos dos vendajes triangulares y tenemos cuatro rollos de cinta de vendaje de crepe de varias medidas 7,5 x 4,5 metros y demás venga vamos aquí guardando porque tenemos mucha cosa por ver y si no el vídeo se va a hacer eterno vale esto aquí y esto aquí perfecto y cerrado y identificado venga seguimos para abajo un poquito y tenemos lo que sería pues una bolsa un set estéril ¿qué es decir un set estéril? en este set estéril encontramos lo que serían pues agujas encontramos jeringuillas encontramos incluso incluso un bisturí encontramos también por ejemplo pues un kit justamente esto veis para poder coser un filamento para poder aplicar puntos a ver más 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 vamos a sacarlo todo vale tenemos también varios tipos de jeringuillas en concreto lo que es la relación de material os haré una captura de pantalla justo ahora y podréis pararla y podréis verificar qué es lo que qué es lo que tiene vale pero daros cuenta tenemos jeringuillas de varios tamaños creo que eran tres si no mal recuerdo aquí tenemos el bisturí para poder pues cortar poder limpiar retirar un poco de carne muerta lo que sea antes de hacer una cura lo que sea tenemos para montar una vía esto es para poder hacer pues un bueno para poder montar una vía en caso de que tengamos el equipamiento el conocimiento o en el caso de que pues haya un suero haya todo el equipo y nos falte pues una vía pues a veces no hace falta ser un médico sino tener el equipamiento para que el médico pueda trabajar y como veis pues tres tipos de tres medidas de jeringuilla dos mililitros cinco mililitros y diez mililitros están por aquí dos dos y una y tenemos pues agujas para estas para estas jeringuillas tenemos desde las medidas pediátricas más pequeñitas como esta rosa de aquí y luego pues diferentes tipos de medidas pues para diferentes tipos de brazo de diferente tipo de vena diferente tipo de personas muy bien eso sería lo que está dentro de lo que es la bolsa el set estéril vamos allá vamos a meterlo de nuevo en su funda y comentaros que esto pues bueno pues no estará no será para todo el mundo en general pero se supone que para alguien que tiene ya pues lleva un grupo tiene ya una serie de conocimientos pues sí que puede sacar provecho de todo de todo esto vale venga luego tenemos aquí pues esta parte que está marcada pues como bleeding sangrados sangrados o bone care tratado de heridas tratado de heridas para ello pues tenemos al abrir este velcro atención que vamos para allá tenemos lo que serían pues vendajes en todo caso vendajes poco adherentes vendajes que no se adhieren a la piel que podemos utilizarlos para poner encima de una herida una vez que hemos aplicado pues unos puntos de estos de tira unos esteristrips con estos que tenemos aquí ahora lo explicaremos pues se pueden colocar estos vendajes para trabajar por encima y que luego al sacar el vendaje no te lleves la costra que se haya podido crear o te lleves los puntos enganchados con el vendaje pues tenemos cuatro vendas de diferentes tamaños y tenemos también pues un parche de ojo que veis aquí estas bolsas estos vendajes están inflados como si fueran paquetes de patatas de esos que van a explotar pero es justamente por la presión atmosférica pensar que estamos a dos mil y pico metros de altura ahora mismo dos mil y poco pero estamos a dos mil metros dos mil cien más o menos y esto pues las bolsas se hinchan se ponen a explotar muy bien aquí tenemos estas vendas especiales para lo que es el tratado de heridas o el tratado de sangrados vale venga vamos más allá venimos aquí al lado luego os explicaré que es esto luego os explicaré que es esto porque os va a gustar venimos aquí al lado y tenemos pues justamente lo que serían los Steri Strips hay tres paquetes de Steri Strips que son estos pequeños puntos de papel con los que podemos aproximar una herida de relativamente tamaño mediano no sé que seas un crack y sepas hacerlo hemos curado auténticos cortes con estos puntos en los cursos pues esto los Steri Strips además de la casa 3M que es una súper marca ya reconocida no hace falta hablar mucho de ellos venga en la parte trasera pues nos encontramos pues justamente pues con lo que son esterillas lo que son pequeños apósitos pero que son que no adhieren que no se adhieren a los puntos o a las heridas justamente lo mismo que este tipo de vendaje pues tenemos de diferentes medidas como podéis ver eso son también unas tiritas tenemos diferentes medidas de este tipo de gasa de esos apósitos para poder colocar encima de las heridas venga dejamos que pasen las motos de nieve comentaros que hemos venido a grabar a la zona de Grau Roche aquí en Andorra y estamos justamente cerca del circuito de las motos de nieve por eso las vais a escuchar para aquí y para allá muy bien luego tenemos también aquí unas tiritas ya precortadas vale de nueve plasters nueve tiritas ya cortadas y luego tenemos aquí pues lo que son las cintas de tirita de varios tamaños que podemos cortar perfectamente con la tijera que tenemos en el botiquín podemos cortarlas a la medida que nos haga falta vale pues las tiritas también por aquí aquí y aquí está muy completo chicos está muy completo pero ya os digo este es solamente pues uno de los modelos luego pues hay modelos más sencillos pues a las necesidades de cada uno muy bien esta zona de aquí pues quiero que la veáis esto es una zona no quiero que se pierdan las gomitas es algo que se echa de menos en muchos botiquines y es justamente cuando has de trabajar con un botiquín y llega el momento voy a girar esto un poco en el que tienes que precisar una mesa limpia donde tener todo pues esto abierto aquí te sirve para poder colocar todos los apósitos todas las cosas y tenerlas a mano para ir trabajando vamos a ver que veáis el tamaño que tiene realmente porque está increíble esto es de gran ayuda porque si no como acabas acabas de que siempre sacas todas las cosas y donde lo coloco y todo acaba encima del mismo botiquín y luego se te lían todas las cosas aquí tienes una zona limpia en la que poder colocar tus cositas ir trabajando ir depositando y esto luego lo puedes llegar a casa lo puedes volver a limpiar muy bien le puedes pasar con un desinfectante para tenerlo todo bien limpio y preservado para siguientes usos pues esto lo encuentro una pasada y doblado por aquí doblado por aquí de manera que no se nos deforme y después cuando lo quieras abrir sea como la esterilla del saco de dormir que se te que se te enrolla todo el rato de esta manera que viene plegado si consigues mantenerla siempre sabes que cuando lo abras se te va a quedar plana lo que es la mesa de trabajo al suelo venga cerramos aquí esto son cosas que con prisa pues las abre rápido pero luego ya una vez que has atendido a la persona con la calma pues las recoges con toda la tranquilidad vale venga seguimos un poquito para arriba y encontramos un rollo de cinta americana todo se arregla con cinta americana y encontramos pues una luz química de estas para poder alumbrarnos si no tenemos una linterna en el botiquín cosa que yo recomiendo añadir al botiquín una buena linterna pequeñita si puede ser frontal mejor para poder trabajar con las manos libres no tengas que estar haciendo una cura con una linterna mordida con los dientes esto acaba el diente con un dolor increíble y tampoco es bueno para la persona que le pueda respirar encima pues una luz química en la parte de aquí arriba pues tenemos lo que serían las tijeras con las que podemos cortar pues vendajes cortar un pantalón tejano para poder acceder a una herida unas buenas tijeras protegidas para que no puedas herir a la persona ya os digo pues unas tijeras de técnico sanitario y tenemos también la vamos a dejar aquí porque realmente pues no molestan para poder seguir mostrando mostrando cositas y tenemos aquí pues el tema de contenidos medicaciones y accesorios tenemos quemaduras y temas de respiración y tenemos un kit dental esto es para flipar venga vamos allá vamos a abrir y tenemos antes de nada antes de nada y a modo general tenemos aquí un montón de toallitas desinfectantes libres de alcohol toallitas con las que podemos limpiar las heridas para luego proceder pues a aplicar pues unos puntos de aproximación de esos de papel los esteristrips y podemos proteger luego con las gasas que no dejan residuo en la herida ni se enganchan o sea está todo muy bien pensado es un botiquín hecho por gente que sabe lo que está haciendo pues tenemos un montón cuando digo un montón es un montón un montón de paquetes a ver aquí los podéis ver tenemos un montón de paquetes de gasas estériles sin alcohol para poder tratar heridas y si son críos por ejemplo pues que nos estén chillando que me duele que me escuece perfecto muy bien venimos aquí aquí nos faltaría nos faltarían los paracetamoles y nos faltarían los ibuprofenos el antiinflamatorio el antitérmico en fin y nos faltaría también una botellita de aceite esencia de clavo de olor que aplican ellos que el clavo de olor pues el que no tenga idea de para qué es buscar por internet os pondré el link abajo a algún vídeo en el que veáis las propiedades de lo que es el clavo a nivel de calmante anestésico para el dolor de muelas a nivel respiratorio a nivel antiséptico pues es un buen invento llevar un poquito de aceite de clavo en un botiquín junto con una lejía para desinfectar agua y demás muy bien pues vamos allá sacamos de aquí dentro y tenemos pues unos pins unos pins con los que podemos también jugar pues a atar alguna prenda a jugar con el vendaje triangular para dejar todo pues un cabestrillo montado y asegurar las puntitas a cerrar unos vendajes sin tener que poner esparadrapos extra esto se puede recuperar después el pin el imperdible y es perfecto tenemos también los famosos compits estos para las quemaduras rozaduras esto es pues para todo lo que son ampollas blister son todo lo que son ampollas ya sea por una quemadura por una rozadura de una bota pues son como los famosos compits estos que nos pueden servir para rozaduras de las botas en los pies perfecto y tenemos atención aquí tenemos un termómetro un pequeño termómetro que sirve para ponerlo pues en la axila en la boca es monouso teóricamente y sería pues para poder medir la temperatura ya nos explica pues como jugar con el rango de grados en función de como se coloren unos cuadraditos que lleva aquí a ver si lo vais a poder ver estos cuadraditos pues según como se coloren pues te indica la temperatura a la que está la persona pero ojo en grados y décimas o sea está muy bien esto por aquí todo y así yo aconsejo meter después un termómetro de los de los de verdad que siempre va pues mucho mejor tratan los pins que están aquí los imperdibles venga perfecto y aquí pues ampliaré ello pues con lo que he dicho pues unos gelocatiles o unos enantiums y unos paracetamoles para que tenga pues lo que hace falta y una botellita de aceite de clavo además de unas pastillas potables desinfectantes y otras cositas venga seguimos para aquí y tenemos creo que eran cuatro cuatro geles ahí está cuatro geles para las quemaduras esto es para poder tratar directamente una quemadura encima para que pare el dolor esto sería pues como colocar una silvederma o como colocar pues las burn free pues es otro es otro gel expresamente para quemaduras perfecto esto junto con una gasa de las que no se adhieren si no quieres poner una gasa de linitool que las podrías añadir si quisieras pues es es un pack perfecto para tratar unas quemaduras y luego tenemos pues la las rebride estas mascarillas que hay aquí que creo que venían un par de un par de kits para poder aplicar una respiración artificial a una persona sin tener que hacer contacto de boca a boca atención con las nuevas medidas de primeros auxilios con el tema del covid porque todo esto ha cambiado y volverá a cambiar volverá a cambiar una vez que el covid pues pasa a ser algo como una gripe estacional todos crucemos los dedos que no haya una cepa brutal rara que nos liquide a todos pues pues esta mascarilla cobra cobrará aún más sentido muy bien y luego tenemos aquí abajo lo que es el kit dental el kit dental también pues me flipa tenemos aquí unas pequeñas instrucciones sobre cómo proceder y tenemos para hacer pues una cura en primera instancia cuidadito con esto porque esto hay que saber muy bien lo que hacemos para no riarla dentro de este kit encontramos una jeringuilla con una aguja que sería para aplicar pues una anestesia que por supuesto no llevamos en el botiquín esto ya os digo que es para personas ya un poquito más avanzadas tenemos dos tubos de cemento que es un cemento temporal para poder tapar un agujero en una muela después de haberlo limpiado y tenemos unas torundas de algodón pues para poder morder en caso de que perdamos una pieza podemos colocar esto en la boca morderlo para ayudar a parar la hemorragia del sangrado tenemos también una pequeña espátula para poder aplicar el cemento en el posible agujero o fractura de una muela taparla para que no vaya entrando comida dentro suciedad y demás cuidado que dentro no dejemos ya suciedad y la tapemos con el cemento y sea peor el remedio que la enfermedad y tenemos un pequeño espejo para poder ver dentro de lo que es la boca con lo cual pues un pequeño un pequeño kit dental que ya os digo hay que tener formación para saber cómo utilizar esto pero en caso de necesidad pues nos trae unas pequeñas instrucciones de cómo se hace y nunca sabemos si tenemos un dentista en el grupo que diga uy te lo arreglaría esto momentáneamente pero no tengo el equipo pues ya tenemos aquí pues un pequeño kit dental para que esa persona pueda solucionar a veces no es lo que yo sé sino es tenerlo y facilitarlo a la persona que sí que sabe como es el caso de los botiquines para los niños que a veces dicen los padres no a un niño no le pongas un botiquín y si eres tú el que ha pringado y resulta que el niño está bien pues que tenga un botiquín a mano para que una persona que sí que sepa lo pueda asistir ¿vale? muy bien chicos pues hasta aquí sería el contenido de este botiquín ya habéis visto que bien organizado que está todo ¿vale? y cómo pues se puede complementar pues con cositas para hacerlo pues aún más no de un solo uso sino herramientas que puedan ser para nosotros de larga duración y bueno pues comentaros que hay un montón de modelos diferentes que seguramente pues que habrá alguno que se adecuará a vuestras necesidades y la necesidad la necesidad la obligatoriedad de llevar un botiquín a la montaña con todo lo que pueda hacer falta para una cura de emergencia y por supuesto con nuestras medicaciones personales de las que dependamos ¿eh? esto es un clásico hay que llevarlo bueno chicos pues hasta aquí el vídeo ya habéis visto para mi forma de ver qué pedazo de botiquín ¿eh? que nos ofrecen como ya os he comentado el más avanzado de la gama luego hay para cada uno el modelo que vea oportuno y si no queréis ninguno de Life System pues haceros un botiquín pero al menos llevar un botiquín por favor ¿eh? cuanto más preparados estéis y con una formación adecuada para saber utilizar ese botiquín pues muchas más opciones tenéis de salir adelante de una emergencia al menos en primera instancia ¿eh? o incluso tener poder resolver sin tener que pedir ayuda ¿eh? también puede ser otro factor a tener muy en cuenta ¿eh? muy bien bueno chicos pues ahí lo habéis visto como ya os he dicho tenéis enlaces justamente abajo en la descripción del vídeo iréis allí al compañero os he lanzado por ejemplo pues al compañero Javier Javier Deparatum que es quien yo sé de primera instancia que lleva toda esta serie de kits de Life Systems pues directamente vais para allá a chafar de ice y lo dicho si alguno os hace el peso pues ya lo tenéis ahí no hay ningún tipo de código descuento pero porque ya Javier de por sí trabaja con unos precios que yo ni me atrevería a decirle Javier haz descuento para los suscriptores del canal no hace falta tiene unos precios muy competitivos de hecho para mí esto es peloteo ya Javier pero de hecho para mí es una tienda referente a nivel nacional es un referente no hay quien pueda discutir esto un abrazo Javi bueno chicos que me enrollo mucho ya lo sabéis si os gusta el contenido clicar en la burbujita para suscribiros activar la campanilla para estar notificados y hasta que llegue el próximo vídeo por aquí debajo uno de los que me gustan a mí hasta pronto me quedo con las motos chau